Hola, les habla Eduardo Soto, su abogado en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar a mis hermanos y hermanas que se encuentran en la frontera y que desean emigrar acá a los Estados Unidos y pedir su asilo político. Como sabemos, la situación de ustedes en la frontera hoy día es una precaria, difícil, muy confusa y no saben qué hacer. Nosotros somos un bufete que estamos mandando abogados a preparar ustedes para sus cortes. Después de que los preparamos, los acompañamos dentro de su corte y presentamos argumentos. El tiempo que le den a uno en estas cortes es muy breve, aproximadamente 15 a 20 minutos. Si hay alguna situación en cual tienen que estar bien enfocados y bien preparados, es en estos casos. Muchos de ustedes no entienden que están en deportación. Cuando son traídos dentro de los Estados Unidos, los procesan por unas horas, unos días y los devuelven a México para que esperan su corte. Los documentos que le han dado, si ustedes lo lean en la parte de arriba, dicen en procedimientos de deportación. Lo que está pasando es que nuestro presidente, sin base ninguna, está poniendo a las personas en deportación. ¿Por qué? Porque les permite a este país entonces devolver a ustedes para que esperan afuera a su audiencia. Por lo tanto, están en deportación. Solo tienen una y única oportunidad en cual presentar su caso. Déjenos a nosotros ser esa persona para ustedes. Nosotros estamos listos para prepararlos, listos para defenderlos y listos para ganar su asilo político en la frontera. Por favor, tomen esto en serio, que esto puede ser su posible, única oportunidad en cual permanecer y llegar a este país. Muchísimas gracias.